por favor estoy transmitiendo en vivo para la página por eso no puedo seguiremos los primeros cinco minutos mucha atención es que tengo que estar ahí son las últimas indicaciones y vamos a comenzar señoras y señores el duelo de la noche Mauricio Álava, el matador versus Francisco Piñenco del Team Venezuela les deseo mucha suerte choque guantes a sus esquinas Álava se destruye juez esquina roja ¿listo? esquina azul ¿listo? vamos Mauricio muéve 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 ¡Hijo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Volvés Volvés como niñitas ¡Pramb en zarmad! ¿Quieres ganartirla ma'era? Gracias por ver el video 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 Gracias